Yo no sé cómo explicarte más, pero que siento el verdadero amor Como pudiera convencerte ya, cómo explicar, cómo decirte a mí Yo te quiero, yo te amo, yo te amo, yo te añoro Yo te siento, yo te callo, no te miento Me hace daño cuando dice que no te quiero Yo te quiero, cuando dice que no te quiero Yo te quiero, cuando dice que no te quiero Yo te quiero, cuando dice que no te quiero Yo te quiero que te quiera, que me trate a su manera De palabra sincera, me revelé la vida entera María Garzoprata, que a mí me va a flabar Chivo es un grana, noche enganada, ella no es mala, solo picada en la cama La mujer latina, cama, dominica, carabana, mucha rica, venezuela, panameña y mexicana Ya yo tengo pa' nada María, María, yo te quiero cada día más Ay, yo no sé cómo decirte no, te quiero cada día más María, María, yo no sé cómo explicarte más Pero que siento el verdadero amor Tu piel a tu me siente ya ¿Cómo explicar? ¿Cómo decirte no? Mira, yo te quiero, yo te adoro, yo te amo, yo te ayudo Mira, yo te siento, yo te callo, no te miento Y es el año cuando dice que no te quiero Cuando dice que no te quiero